Hola, hola, hola chicos, chicas, ¿cómo están? Ya estamos aquí para otra zumbita, para otro día, otra noche, tarde de ejercicio. Ya saben, somos Fit by the Lion. Mil, mil, mil gracias por dejarnos entrar a sus hogares, por acompañarnos en este jueves 26 de noviembre, chicos. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Nosotros, como saben, ya tenemos acá, yo tengo mi Alfa y mi Cowie. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos. El Alfa que ya saben que nos da energía y potencia, tiene moringa, tiene alga espirulina, tiene té verde, nos da también mucha energía. Y con el Cowie, que es nuestro rejuvenecedor, que es nuestro colágeno hidrolisado, también tiene la coenzima Q10, la verdad es que nos ayuda a la piel, al cabello, a las uñas, a las articulaciones, a los tendones, la verdad es que es buenísimo. Ani se va a tomar su forza, que es nuestro quemador de grasa porque tiene la L-carnitina, que es la que convierte los ácidos grasos en energía. Hola, Francisco. Hola, yo Ali, hola, soy Gris, gracias, gracias. Qué bueno que estén con nosotros. Gracias por estar aquí, gracias, gracias. Un besito que más te gustó. Sí, sí, sí. Tenemos nuestro ADN 23, chicos, que es nuestro regenerador celular, que tiene cúrcuma, tiene jengibre. La verdad es que es buenísimo, esté media hora, una hora antes de dormir. En lo que dormimos nos ayuda a regenerar nuestras células, la verdad, buenísimo, buenísimo. Tenemos nuestro Shati, hola, Gloria, hola, Charlotte, qué gusto, qué gusto. Hola, bienvenidas, un abrazo. Gracias, gracias. Tenemos aquí nuestro Shati, que es nuestro desintoxicante, tiene inulina de agave, clorofila, aloe vera. Este nos limpia, nos purifica, la verdad es que es buenísimo. Hola, profesora Emita, qué gusto, qué gusto. Gracias. En verdad, qué gusto, qué gusto, gracias. Bienvenida. Gracias, gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos. Besos y abrazos a todos. Tenemos nuestra, ahora mi mami se va a tomar la Mixpro, que es una proteína buenísima, chicos, de chocolate gourmet. No cualquier chocolate, chocolate gourmet. Este nos lo podemos tomar así en el desayuno, o sea, como si fuera el desayuno, ¿no? Después de una comidita. Después de una comidita, la verdad es que es deliciosa, tiene muchas cosas, tiene cisterina, tiene fibra. O sea, la verdad es que es buenísima, buenísima. Gracias, suegra, y saludos a sus muchachos. Aquí está Yayas, man. Y acá está chiquito. Ahí está Mati también. Ya está, está preparado. Y tenemos también nuestro mochato, que este en vez de la cena se lo pueden tomar, porque también tiene proteína, ¿no? Tiene moringa, chía, alga, espirulina. La verdad es que es buenísimo. Y este me lo tomo en vez de cenar. Me tomo mi mochato con agua o con leche. Con leche sabe más rico, pero es para menos grasita, porque ahí andamos también por el reto de Layon. Digo, yo no puedo ir al gimnasio, pero hacemos ejercicio en casa. Y les damos las gracias, en verdad, por acompañarnos. Esperemos entrar ahorita en calorcito, chicos, chicas. Gracias, gracias, gracias por acompañarnos. Y pues sin más, sin más ni más, vamos a empezar la clase, chicos, con toda la actitud. ¿Ok? Para el calorcito. Exacto. ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos, chicos! Vamos a hacer un poco de límites, chiquitas. Ya también la entra, ¿verdad? La hinchera puede hacer los pasos de la tienda. O donde ya, ya es. Vamos, con tres pies. ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 ¡Benía de Bo Plan Lucía! Vieneชae correa Fueco! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola chicos! ¡Excelente, excelente inicio! ¡Hola Jackie! ¡Excelente, excelente inicio muchachos! ¡Seguimos, seguimos con Rosy! ¡Venga de ahí! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 Mi black swim ¡세 es la brillo! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Los violetas chicas se vieron con Randy! ¡Se soltaron los caballos! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! A caballito de palo Madera que medio palo, palo me dio palito Mira cómo me he quedado montado en el caballito A caballito de palo A caballitos de panas ¡Hay gentil, Tor said! ¡Papi! Así me muevo en mi caballito ¡Al caballito de panas! Esto es merengue y esto es Chosa Fonseca. Mira como brinca el caballito, mira como brinca, mira como brinca. Mira como brinca el caballito de palo, madera que me dio palo y palo medio palito, mira como me he quedado montado en el caballito. A caballito de palo, a caballito de palo, a caballito de palo, a caballito de palo, no quiero un carro, ni un carrito, lo que yo quiero es montarme en el caballito. A caballito de palo, a caballito de palo, a caballito de palo. ¡Oh! ¡Onim, montate en el caballito, vente! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Eso! ¡Se apagocemos! ¿Qué cosa ha pasado? ¡Seguimos! ¡Al caballito de palo! ¡Se apago! ¿Cómo que se fue? ¿Quién sabe por qué? ¡Tarararararara! ¿Para quién seguimos? ¡Eso! a caballito a caballito a caballito y ahora todo el mundo conmigo a caballito vienes venga, venga, venga venga, venga, venga venga, venga venga, venga hola queridos amigos, bienvenidos a mi canal y por fin tenemos a la venta las camisetas muy bien chicos así que por fin excelente muy bien, muy bien seguimos seguimos, seguimos tienen ahí su apita hidrátense muchachos que les parece el maestrito si él puede, porque es nosotras no y le echen hundia el maestrito el maestrito ok chicos seguimos, seguimos con esto que dice así si esta, esta, esta esta ¡Suscríbete! 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 ¡Excelente, chicas! ¡Dejen a un comercial y me amarro mi agujeta! ¡Bravo, mi vida! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien, chicas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bravo! 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 ¡Eso! ¡Excelente, chicos! ¡Excelente! 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 Cuéntenos cómo vamos en su casita. Ya está sudadito, mi niña. Ya está chapeadito. ¿Cómo van en su casita, chicos? ¿Cómo andan bien? Espero todo en orden, todo en orden. Hidrátense. Es importante. ¡Vamos ahora con Rosy! ¡Con Rosy! ¡Vámonos! 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 ¡Aquí no se puede ver! ¡No se puede ver! ¡Aquí no se puede ver! ¡Aquí no se puede trabajar! Un comercial nos pusieron, chicas. ¡Pero venga, ya estamos listos! ¡Aquí no se puede ver! ¡Nuestra tu pelo para que lo sientas revitalizado! ¡Nuestra tu cabello con Zoe! ¡Oh, yeah! ¡Venga, chicas! ¡Seguimos! ¡Oh, qué bonos casa! ¡Venga! ¡Venga, chicas! ¡Aquí no se puede ver! ¡Uno! 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 ¡Otra vez! ¡No, no! ¡Uno! ¡Uno! ¡Otra vez! Adelante, dos, tres, vuelta. Vuelta. Otra vez. Dos, tres, vamos. Cuenta. Vuelta. Cuenta vez. Uno, dos, tres, tres, tres. Cuenta vez. 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 ¡Venga! ¡Una! ¡No! ¡No! ¡Besta! ¡Viva! 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 ¡No! ¡Eso! ¡Gracias y tono! ¡Eso! 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 ¡Sigo! ¡Gracias! ¡Cintura! ¡Gracias! ¡Sis! ¡Gracias! ¡Estoy! Discirla. Discirla. Discirla estoy con las manos dándole al lugar. Abrima. Chito, corto Y regresamos ¿Ahorita regresamos?